Bueno, pasa a bordo de nuevo, el segundo año consecutivo en la campaña Tú Decís, otra vez en Manizales, y qué bueno que están con estas campañas por la prevención del embarazo. Sí, excelente, pues este es el segundo año consecutivo, muy contentos porque ha tenido un muy buen resultado el hecho de estar en contacto con la juventud y con los jóvenes, llevando este mensaje de responsabilidad es muy importante para nosotros y esperemos que siga replicándose en Manizales. ¿Cómo cultivar estas campañas a nivel nacional? Pues lo principal es comenzar, pues ya comenzamos acá a Manizales, que es pionero de esta campaña a nivel nacional, y pues lo importante es que en estos dos años se redujeron realmente el porcentaje de embarazos y pues eso nos pone muy felices porque realmente sí funcionó la campaña, y pues la idea es que todas las personas, los alcaldes y los gobiernos que deseen realmente apoyar a una juventud, pues es de esta manera, por medio del arte, por medio de personas que puedan instruir a los alumnos y por medio de buenas ideas que, como tú decides, que hacen que cambie la conciencia de la gente. ¿Qué les parece que la administración municipal gobierna en la calle, se preocupe por los jóvenes y por los adolescentes? No, me parece excelente porque es que los jóvenes, digamos, no es lo más importante, pero los jóvenes sí son un pilar muy fundamental dentro de la formación de la sociedad y dentro de la ciudad, porque pues obviamente son el futuro, son el presente, son los que están saliendo, digamos, a proyectar la vida, a trabajar, a estudiar, hacen parte fundamental del proceso y del progreso de una ciudad, entonces apostarle a la juventud es lo que se tiene que hacer, porque de los jóvenes depende el bienestar de esta ciudad. La primera gestora fue la creadora del programa Tú Decides, ¿qué opinas de que ella haya querido implementar este plan? Pues bueno, ella nos invita, hace ya dos años y pues le agradecemos muchísimo a Juliana, la primera gestora de Manizales, porque este proyecto no solamente nos abrió las alas a pasabordo, sino también nos abrió nuestro perfil social, entonces pues muy agradecido con ella porque realmente ella ha cambiado muchas conciencias y muchas personas que realmente nos consta, porque hemos ido a los colegios y a las veredas y a todas partes a cantar, a mostrar el mensaje de que sí se realizó todo, 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 de una manera muy consciente y pues que ella ha hecho de su experiencia también, de su testimonio, también algo bonito para la gente de Manizales. Se viene el fin de año, ¿con qué nos van a sorprender a vos a bordo en estas temporadas? Bueno, vamos a estar con acá.